¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Tanto tiempo? Sí, hace mucho tiempo que no nos encontrábamos aquí en la vida color de Harley por YouTube y por las redes sociales en general. Hoy lo vamos a hacer para compartir arte 100% argentino. 100% en lo musical porque los quiero dejar con buena música, la música de la Unión del Oeste. Ese grupo extraordinario de Trenkelauken que comanda vocalmente Majo Castro y que estamos extrañando de aquellas veces cuando lo veíamos y nos encontramos en los encuentros de motocicletas, entre otros lugares donde ellos se presentan, por supuesto. Son muchachos con un gran talento, con un gran sonido y con esa voz extraordinaria que tiene Majo Castro. Y en lo artístico también, pero en la onda de los dibujos, los quiero dejar con los trabajos, con la obra, con el talento del Chino Cabrera. Horacio Chino Cabrera. ¿De Chino está tú? Sí, ese artista mendocino que como escribió alguien en la prensa, se ha sabido meter en la piel de los famosos. Y yo digo, y de los no famosos también, el tatuando es realmente un tipo sobresaliente. Quiero hablar poco, quiero mostrar mucho, así que vamos a hacer lo siguiente. Los dejo ahora con los trabajos del Chino Cabrera y con la música de La Unión del Oeste. Viendo las estrellas de lejos brillar, me mantengo despierta, con la misma ingenuidad, que da vueltas en mi cabeza. Me permito ir más allá, si soy feliz en los sueños, con simpleza y humildad. Y despojando, y despojando, todos esos miedos. Las voces de mi interior, son las que impulsan el vuelo. Si empujas sangre y un corazón, me inclino ante vos en mi cielo. Vamos a encender otra ilusión, contame cuál es tu sueño. Te doy mi mano, somos hoy, la historia más viva, el futuro es incierto. Basta sentir, lo que nace aquí dentro, para llegar, invocando lo bueno. Basta sentir, basta sentir, basta sentir. Y así llegar, a donde quieras ir, a donde quieras ir. Y más allá. Y más allá. Y más allá. Y más allá. Basta sentir lo que nace aquí dentro Para llegar, ir buscando lo bueno Basta sentir, basta sentir Basta sentir, hasta sentir Para llegar, ir buscando lo bueno Para llegar, ir buscando lo bueno Para llegar, ir buscando lo bueno Basta sentir, hasta sentir